Nuestra música andina expresa las vivencias de nuestro pueblo. Para Miskitaki es un honor presentar a dos grandes exponentes de nuestra música andina. Ellos son el maestro Manuel Chaprado y Chimango Lares. Música Vida y vida, suerte y la suerte, cristal, vaso, chajina, chulia y la vida, virga, china, chajina, chulia y la vida. Música 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 desde las 8 de la noche, juntamente con nuestro Chimango Lares, el violín, y en el acompañamiento del arpa del maestro Jaime Quilca en la derrama magisterial. Y las entradas ya están en Teletique. Teletique de Uon y Metro ya, por favor, vayan a comprar para ver a Manuel Chaprado, al maestro Chimango Lares y a Porfirio Aibar. Pero ahora en Miskitaki disfrutemos de una hermosa canción, Urjupi y Chucañás. Manuel Chaprado y el maestro Chimango Lares, el Miskitaki. 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 Por José María Elguedas y Guamá Pumbo María Ayala Por José María Elguedas y Guamá Por José María Elguedas y Guamá Por José María Elguedas y Guamá Por José María Elguedas y Guamá